Enamorarme Eso nunca antes me había pasado Pero te cruzaste en mi camino Y ahora todo en mi ha cambiado No tan fácil me enamoro Porque sé que después es muy difícil Soportar la pena de algún cariño Que se va y llorar y llorar No quiero A mí me gusta dar amor Y que amor también me den Ahora que lo hago Espero que todo me salga bien Siento que me estoy enamorando Eso es lo que ahora estoy notando Siento que conforme pasa el tiempo Te vas metiendo en mi pensamiento Enamorarme así de pronto Eso nunca antes me había pasado Pero te cruzaste en mi camino Y ahora todo en mi ha cambiado No tan fácil me enamoro Porque sé que después es muy difícil Soportar la pena de algún cariño Que se va y llorar y llorar No quiero A mí me gusta dar amor Y que amor también me den Ahora que lo hago Espero que todo me salga bien Amorcito Amorcito No tan fácil me enamoro Porque sé que después es muy difícil Soportar la pena de algún cariño Que se va y llorar y llorar No quiero A mí me gusta dar amor Y que amor también me den Ahora que lo hago Espero que todo me salga bien Música Música Música